hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como están espero que anden bien gente en el día de hoy gente vamos a hacer una chichua y ahora echar guiso solamente voy a llegar donde jeffrey antes de ir donde fortuna para ver si encuentro cola de moquetero de la buena espero que les guste mucho el vídeo de hoy y suscríbete abajo darle mucho like y compartirlo con sus amigos así que empezamos no que yo te vi en youtube cuando no yo no sé pero te vi hay que buscar otra gente ahora el asistente tiene un asistente ya tú sabes yo compré un moquetero y lo regalé muchachos pero era del malo no me vengas y cuánto que tú quieres yo quiero cola voy a comprar 50 pesos de cola una sola nada más le voy a poner ya era mucho si me la mucho la mucho más hermano que de ese abuso de que siempre ni 50 y hay que hacer otros pedazos de ese de esos merenguitos hay que hacer otros pedazos merenguitos yo sé que está caro pero traigo el otro pedazo pero me lo quito 50 para estar como un pedacito un pedacito más 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 la ñapa yo compré otro día yo compré uno y medio y uno y medio compré otro día y me dieron el primer pedazo que tú me dices y eso fue de te apague y vámonos ven corre oye ahora te lo estás robando los moqueteros a los viejos te lo estás cambiando los viejos no lo regalamos y es que lo estás regalando los moqueteros en los campos regalando yo quiero saber no lleve uno a ver si te lo van a dar hemos comprado cola de moqueteros de la buena así que hoy vamos a echar guiso pero vamos a hacer este chivo aquí tenemos los paneles solo vamos a hacer una pero si hacemos una es para cuidarla y que no se nos vaya así que el reto va a ser el voy a tratar de no perderla saber echar guiso para no perderla acá tengo el bulto lleno de fundas y cosas así que vamos a hacer esta chichigua bien chévere la vamos a hacer lo mejor que podamos bien bonita para que todos quieran echarle guiso y que nos quede súper bien así que nada espero que les guste mucho y vamos a ver este pendón que está aquí fue el pendón que nos dio Ale ayer así que hoy vamos a hacer algo bien bien me voy a quitar esto estoy solo y no me gusta tenerlo y i p Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bienvenido al club. Gracias. Chavizo.